Dice la palabra aquí, en el nombre del Padre Dios Cristo Santo, en el nombre de Dios Jesucristo, y un hijo mío está atento a mil palabras, y engrina tu oído a mil razones, y no te apartes de tus ojos, y guarda el medio de tu corazón, porque tú mira a lo que la hay. Gracias. Pero cuando nos inclinamos aquí, y cuando te buscamos aquí, y cuando queremos este encuentro genuino con usted, que bonito es porque sucede, es porque es lo que usted quiere, papá, de esos encuentros con nosotros, para vencernos, para protegernos y para cuidar en el nombre de este amado Jesucristo ya que el amor y el amor siempre siempre como le digo aquí la palabra del Señor hijo mío que está atento a mi palabra, que bonito que esté atento a la palabra de Dios, que bonito que usted lo haga para Cristo con todo su corazón y que no sea hipócrita que sea hipócrita esta palabra es dura para hablar este asunto cuando le digo ser hipócrita a las personas que no están buscando al Señor de todo corazón duele cuando uno lo cuenta, si o no porque Dios no quiere eso de nosotros Dios demanda de nosotros sinceridad total, porque tú quieres que Dios te proteja, tú quieres que Dios haga grandes cosas contigo pero tú no estás siendo con el Señor estás actuando al otro lado estás obedeciendo al pajaraco y no estás obedeciendo al Rey de Reyes y al Señor de señores y no estás obedeciendo a la palabra de Él por eso Dios dice generación de hipócrita generación de víbora que tremendo ¿verdad? cuando hablaba el buen bautista cuando decía ¿quién los ha enseñado a oír a oír de ese Dios? ¿quién los está enseñando a oír del Señor? entonces Dios no quiere eso Dios quiere que tú no huyas de Él sino que lo busques con todo tu corazón ¿por qué? porque you guys and me too we need a God necesitamos a Dios no somos fuertes y poderosos así como Dios lo es pero cuando Dios está en ti cuando Dios se mete en ti cuando la presencia te invade y te toca tu vida puedes lograr muchas cosas pero ¿con quién los ha enseñado? las logras ¿con quién? con las cosas solo con Él vas a tener esa cultura estás en la escuela desde que estás a Jesús ¿por qué? porque las tareas son duras los maestros son duros todo es fuerte ¿verdad que sí? y está tremendo nosotros tenemos a Jesús estamos fallando entonces cada vez que tú fallas en la escuela falla allí aquí le está doliendo también a tu papá porque está pagando un semestre ¿y qué pasó? no le hiciste pero ya tu papá ya aportó dinero ya pagó eso es otro daño pero cuando tú tienes a Cristo tienes a Jesús me están entendiendo todo que cuando se tiene a Dios todo es posible cuando no tiene a Dios nada funciona todo va a fracaso en fracaso todo no funciona bien las cosas no van bien igualmente usted está cantado y no tira a Jesús en el matrimonio no funciona el matrimonio ¿cómo la ves? viene una ese pajaraco viene y le presenta a una muchacha bien bonita esos cosas ¿verdad? todo hay diversos ¿verdad? llega un muchacho bien fracaso pero lo fracaso está muy bueno y como no estaba Jesucristo ¿qué pasó? se creyó del diablo y el diablo vino la encayó la sangoneó la sangoneó la sangoneó a los dos y ahora ¿qué pasó? separación ¿quién la están ahora batallando? los hijos está batallando la familia está batallando los hijos los hijos también acercaban a Cristo como estuviera batallando a su vida pasando por eso el problema era que no lo que es la vida desde que se empieza a decir que se es niño y empieza a funcionar cuando tiene a Jesucristo cuando Dios está en este momento las cosas van a funcionar bien claro va a haber lucha va a haber pruebas va a haber muchas cosas porque cuando Dios la prueba está en el momento cuando estamos caminando con él cuando caminamos por oscuro tenemos ese aspecto de puro interés tampoco porque al Señor hay que servir porque a Dios le sirve Dios da para sobrar ahí ¡Echa va! ¡Echa va! ¡Echa va! ¡Echa! ¡Echa! Dios está bien así no, que porque está bien Dios está bien y le sigue meticiendo ¿verdad? Dios está en el ámbito ¿por qué? porque yo le perecedor de las meticiones de él y Dios sabe lo que está haciendo jamás papá jamás mi Dios se ha equivocado con nadie a todos le ha dado lo que es de cada quien y a todos nos ha bendecido y ha prohibido para nosotros hay momentos que no le pedimos a Señor por esta prueba que estaban pasando y nos lanzamos a la prueba y nos decimos ¿cómo lo voy a hacer? y yo la a una la conozco y entonces ay gracias el mensaje y yo soy tu contador yo soy el que te doy y Dios ¿qué es lo que le mandan a nosotros? muy sencillo muy fácil si contigo mismo ser transparente contigo mismo y el Señor yo te lo bendito y tú la luz te la van a cortar la casa te van a correr de corriente gracias a Dios y Dios ojo a Él Él aportó y le aportó a por el la derecha estamos en este un aprieto usted tiene que mirar para el cielo y pedirle pero si usted está bien con Él Dios le va a dar pero si usted no está bien arregla tu fuerza y lo mío y entonces vendrá la bendición del Señor hay que arreglar las vueltas con Dios no se puede decir ahí te va no a todos la vuelta si Dios tiene cuidado con el Señor ser escuchado por el Señor está comido si usted no está bien con Dios fuerte y si usted camina por el pavado que su frente siempre esté en arco ¿verdad querido? no que usted tenga que bajar su frente ¿por qué? porque malvergüenzo de lo que hice malvergüenzo de esta cosa y yo sé que Dios me vio usted sabe que Dios me vio usted sabe que a Él no lo va a engañar nadie no puede nadie engañará a Dios esa es la forma virtual esa es la forma virtual Dios ya lo sabe así que previo no tiene el día previsto el día que usted falta con ahí el Señor mira viejo está compelito ¿sabes qué? ¿se gusta? ¿se gusta o te gusta que usted le abra tú vas para otro lado tú pensaste que venías conmigo pero no vas para allá hay un lugar para ti para ese equipo de personas ¿está conmigo? entonces nosotros tenemos que hacer la parte de la puta del Señor porque no importa que estés aquí en esta soccer league no importa que yo te predique la palabra y dijiste no importa Alemano Rivera no me interesa Alemano Rivera esta es mi vida y la estoy viviendo como yo quiero así chiquito que no va a llegar el día el Señor el Todopoderoso el Rey el Rey el Juez perfecto a ver va a hacer un juicio justo con nosotros conmigo y contigo como la vez con todo ahora el Señor y todo lo que hiciste mal y todo lo que no le favoreció a Dios y Dios no le agradó ahí está mi pum esos días el Señor es un juez justo verdad hermano Daniel si es un juez justo va a hacer un juicio justo antes de ya juzgarte antes de al saltar el agua del juego entonces te va a decir que este eres tú Juan Pérez mira Juan Pérez Juan Pérez que no ha querido nada para la izquierda de mi lado amén para la izquierda y este es el lago del juego que es el invierno este es el lago amén así que habla con Pedro ¿por qué trajiste el lago el cielo acá el Cristo allá el Señor el Cristo le ama que el Señor Jesucristo ya pagó un precio por ti he paid big price for us really hard price fue muy duro para Jesús y lo hizo por el amor que está bien y quiénes no van a ser son los que no van a ser y se les sirviera en su lugar ¿me gusta tu papá? 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 a la fina y si te moriste al infierno lo que no tenías a Cristo lo más claro es eso si eres a Jesucristo Jesús corre contigo Jesús camina contigo que si te pasa algo como Esteban pidieron los pedreanos hicieron todo con Esteban pero Esteban antes que los pedreanos antes de que los atacaran el Señor le mostró a Esteban le dijo hijo mío mira el lugar donde vienes ahora a donde vas a estar por el cielo de tu vida le enseñó la mansión le enseñó todo y Esteban que dijo adelante hagan lo que tienen que hacer pero yo digo amando a Jesucristo yo no dejo a Jesús ¿verdad? y Cristo vale más que todo ustedes recuerdan y así es Jesús vale mucho más que lo que tú el mundo aquí te puedo dar te pueden dar un Roll Roy te pueden dar una mansión pero Jesucristo es más valioso Dios 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 es más valioso o no es Cierra sus bocas oírlo por su boca eso o no es si tenemos que evitarlo porque ese Cristo está ahí intercediendo con nosotros nosotros nos vamos para este lado para acá y estamos acá de tremendones estamos acá atizando la olla ¿quién sabe qué? y y y y y Jesucristo dale salta señor al papá pidiendo la paz dale salta por ese Pedro pida por Manuel ya está volviendo loco allá con la marihuana pero de todos vos dale salta señor pidiendo oportunidad a Jesucristo por nosotros ¿se da cuenta? cuando no la merecemos porque somos ingratos ir al vicio en vez de venir al señor está conmigo en vez de estar con Cristo estamos perdiendo tiempo en el vicio acabando nuestra vida vengan nuestra vida vienen cánceres vienen sida vienen asmas vienen muchas cosas con toda esa porquería todos esos vicios te llevan una perdición te llevan a dañar tu cuerpo que bueno que cuando hiciste ese vicio aún estuviste participando de eso el señor te da una oportunidad más limpia tu cuerpo que bonito lo limpia si está enfermo lo sana está conmigo Dios sana y Dios te limpia por su sangre preciosa el señor te limpia todo y te hace la criatura que no le va es que si no se te droga ya no hay droga en este cuerpo porque los chequeantes los médicos lo pueden investigar y no hay nada porque el señor ha limpiado este cuerpo ¿está conmigo? cuando aún nos perdimos allá abajo yo fui un golpeador un hombre que no tenía Cristo fui un luchador profesional de aquí de la frontera hace 4 y Estados Unidos en 80 metros que triste era porque he tenido una vida miserable en el antes de mi hijo porque a mujeres y a hombres no me importaba el tamaño ni quien era yo necesitaba a todos como ahí están por ahí pero un día vino Jesús y me dijo ¡Ey! 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 ¡Yo soy el Rey de Reyes! ¡Yo soy el Señor! ¡Yo soy el campeón de Campeones! ¡Amén! y me acortó fuerte y me habló fuerte y yo me lo he hecho, y como Pablo desde el camino a Damasco, el Señor lo alcanzó, y yo, ¡Ey, ey, ey! ¿A qué tú pasé esa camina? Le dijo a Saulo, ¿Vas? Y así me dijo a mí, Señor, ¡Ey! Este vino, me acabó ya, Tú eres mío. Y lo cregué en mi vida, Cristo, vino a Cristo. Que es la campaña con nuestro hermano Gigi, que está con el Señor hoy, Gigi. ¡Qué bonito, Gigi! Un siervo, le digo, que a millares y a millares de armas. A la alma que garrotea un hombre, el mismo que a pueblo, o sea, que garrotea un hombre. Yo soy un hijo de también, de nuestro hermano Gigi, también. Eres mi padre espiritual, que ya está creciendo, ¿ves? Y qué bueno Jesucristo que nos da esta oportunidad de que este pueblo es su vida. Y que Dios quiere que se lo que nos logramos. Y que Dios logramos. Y que Dios logramos. Y que Dios logramos. Y que cuando oye su palabra, atesórala, tómalas, tómalas. Hoy en el libro del Proverbio, Proverbio 4, ¿verdad? Hemos leído. Atesóra esa palabra. Ante, no la pierda. Porque en ninguna parte, está perdiendo. Tiene que ser. Una palabra que la matique, qué sé yo, la aborre bien, 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 bien. la que se dé cuenta de que el Espíritu es un mes, la que se apita un mes, de que en esta mañana nunca se defiende. He dedicado la palabra del Señor, creo que he soltado el mensaje a todos los que nos ven por YouTube, por toda esta internet, Dios les bendiga, pero dice, dice el Señor, atesora mis palabras, busca mis palabras, porque en ella hay la libertad, hay la libertad que Dios quiere. Acércate a Jesucristo, ese es el consejo que te da este fiel de Dios, nuestro hermano Antonio Rivera, presidente de Sáquenly, aquí en Alpaz, ese es el consejo que estoy, acércate a Jesucristo, y los vines es un problema grande para ti, es mejor que tú lo sientas, es mejor que tú lo sientes, es mejor que tú lo sientes, porque esta sangre preciosa del Señor Jesucristo, que Dios, que Dios en tu corazón, que Dios en tu parte de tu vida, con esta palabra, que tú puedas acercarte a Jesucristo, y recibir a mi Dios como tu salvador, Jesucristo es el Señor como tu salvador, y eres tu salvador, y eres tu pronto sitio, Él es tu salvación, Él es tu médico, ¿amén? Eso es mi Dios, y el maestro que nos puede ayudar a seguir adelante, una vida cristiana delante de Jesucristo, y que ellos los sigan, todos los que nos sintonizan, todos los que nos ven, sigan viendo la programación, si usted quise apoyar este ministerio, hágalo, hágalo con todo su corazón, lo que usted está sembrando en el reino de papá, que apoye esta obra, y todo eso que estamos haciendo, para la obra del Señor, y para que todas las almas, y todos aquellos pueblos, y todas aquellas naciones, puedan entender que hay un Dios que le ama, y que el tiempo se acerca, y que ya estamos a los fines, de que camine toda esta tierra, y vayamos a reinar en esa mansión, que el Señor Jesucristo, ha prometido para nosotros, así que, acérgame aquí, el tiempo es corto, apúrate, apúrate, córrele, córrele, calma tu alma, aleluya, los que vienen, córrate arriba, gracias, yo les platico, les saludo, les saludo, sáquenlo, vamos, vamos, gracias,